Muy buenas retrojugones, con vosotros Will. Bienvenidos a este combate singular que enfrenta estos dos contendientes. De un lado la palanca de fabricación española Industrias Lorenzo Eurojustic 2, que cuesta 17€, y del otro la palanca Sangua JLW con un coste de 24€ y fabricación japonesa. La palanca de la compañía española tiene una dureza media, un recorrido medio y cuenta con 8 direcciones. Y en cuanto a la palanca japonesa cuenta con una dureza entre suave y media, un recorrido medio y puede alternar entre 4 y 8 direcciones. Como podéis observar, las placas de una palanca y otra coinciden en tamaño, por tanto las podemos encastrar en el mismo panel con los mismos tornillos a la misma posición. Eso sí, el Eurojustic 2 tiene una mayor envergadura y mayor profundidad. En cuanto a los mecanismos, pues ahí estáis viendo. Ambas se accionan a través de 4 microswitches y la principal diferencia es que la Sangua tiene un restrictor que permite alternar entre 4 y 8 direcciones. La palanca Lorenzo acciona los switches directamente al mover el eje. Aquí estáis viendo cómo accionó arriba, abajo y las distintas diagonales. Y la palanca Sangua cuenta con un restrictor de forma cuadrada. Aquí estáis viendo cómo acciona tanto diagonales como verticales y horizontales. Esto nos permite, si aflojamos los tornillos, mover un octavo de vuelta esta rueda dentada y colocar el restrictor que tiene forma cuadrada en disposición de rombo. De esta manera la palanca pasaría a ser de cuatro posiciones y sería imposible meter diagonales. Lo cual es muy interesante, por ejemplo, para juegos clásicos tipo Pac-Man, etcétera. Después de pelear un poquito con los cuatro tornillos hemos podido rotar el disco del restrictor y como veis ahora tiene forma de rombo. Podemos accionar arriba, abajo, izquierda, derecha, pero no podemos accionar en la diagonal porque choca contra una pared y no podemos accionar al mismo tiempo los dos interruptores que harían, por ejemplo, la diagonal arriba, izquierda o abajo, derecha. Ahí estáis viendo como tropieza. Si queremos personalizar las palancas, las Lorenzo las vamos a encontrar en un montón de colores, pero no se pueden modificar ni añadir partes de la misma. Sin embargo, la Sangua cuenta con un amplio repertorio de bolas y bates de diversos tamaños, formas, colores y sabores para que escojáis aquella que más os guste. Eso sí, jugando a veces tienden a desenroscarse y puede hacer un poquito la puñeta, hay que apretarlas de vez en cuando. Le damos la vuelta a la palanca y vamos a ver qué tipo de microswitches llevan. He desmontado el restrictor, en el caso de la palanca Sangua, para acceder a estos micros y vemos que son de la misma marca y además se accionan a través de una patilla metálica, que es la que presiona el interruptor. La sonoridad es media. La Eurojustic 2 tiene los microswitches a la vista, quitamos los tornillos para poder apartar uno de ellos, le damos la vuelta y vemos que se accionan con un microswitch Cherry de 44X y es de una sonoridad bastante baja. Momento de hacer unas pruebas con las palancas instaladas en la máquina recreativa. Una sonoridad bastante baja, en el caso de las Lorenzo, como vimos al manipular los micros. Y las anguas suenan un poquito más. La palanca Lorenzo tiene un retorno muy rápido, muy ágil al centro y el traqueteo es bastante rápido. La sangua en este caso tiene un retorno más seco, es un poquito más tosca a la hora de volver. Ese retorno rápido también puede suponer un hándicap, porque como veis hace efecto rebote en un shoot em up, si le damos un toquecito y la sangua vuelve con un movimiento seco y preciso. La Lorenzo, sin ser dura, es una palanca que está más sujeta al eje central. En su punto neutro cuesta un pelín más moverla. La sangua, sin embargo, tiene cierta holgura. Vamos a comprobarlas ahora sobre el terreno, donde interesa, jugando y probando distintos géneros. Bueno, vamos primero con el género de lucha. El juego elegido es el Street Fighter, juego de ocho direcciones, y estamos haciendo adukens, básicamente, a ver cómo salen. La verdad es que no falla ni uno. Súper precisa la palanca. Funciona muy, muy bien. Te da un completo control en todo momento sobre el aduken. Ninguna queja. Ahora vamos a hacer Tatsumakis. Bueno, ahí el primer intento ha fallado, pero a partir de aquí va perfecta. Súper precisa. La Lorenzo no es su punto fuerte en los juegos de lucha, pero la verdad es que es bastante precisa y funciona a las mil maravillanas. El Shoryuken cuesta un poquito más, pero quizá no es por la flecha, sino por el indio. Aquí me cuesta un poquito más meterlo. Y de cada tres intentos, dos me salen y uno no. Vamos ahora con la sangua y empezamos con un repertorio de adukens. Vamos a lanzar también ocho o diez adukens. Bastante precisa, suave en los movimientos. Se marca bastante bien. Creo que simplemente he fallado una aduken de ocho o diez intentos, ese que acabáis de ver ahí. Pero bueno, es una palanca excelente. Vamos con los Tatsumakis. Tres de tres. Y cuatro de cuatro. Perfecto. Sin ningún problema. Vamos con los Shoryuken. Ahí, me ha fallado uno de ellos. Pero ya digo que a mí me cuesta especialmente meter esta magia. Y bueno, más o menos el resultado es idéntico a las Lorenzo. Los Shoryukens de cada tres, dos entran aproximadamente. El resto de magias perfectas. Volvemos a las Euro Joystick 2 y cambiamos de género. Vamos a jugar este Cadillac and Dinosaurs del género de los Beat'em Up de ocho direcciones. Y la palanca va perfectísima. O sea, este es uno de sus fuertes. Mueves al personaje en todo momento por donde quieres. Con el retorno tan rápido, pues al hacer los golpes en carrera salen a las mil maravillas. El golpe especial de abajo arriba patada sale también perfectísimamente bien. Y tienes una sensación total de control en todo momento. Vamos a las Agua. Iniciamos unos golpes en carrera. Perfectamente bien. Se me ha desplazado el personaje un pelín hacia abajo. En lugar de hacer la carrera en una perfecta horizontal. Metí un pelín ahí de diagonal, pero muy bien también. Hacemos el golpe especial, abajo arriba patada. Una palanca muy suave al tacto. Que ofrece menos resistencia que la Lorenzo. Golpes en carrera, izquierda y derecha. Muy bien. Aunque no tiene un retorno tan ágil, le entran perfectamente bien los golpes en carrera. Aquí me ha fallado el golpe abajo arriba patada. He intentado meter un par de veces. Ahí finalmente lo he metido. Una palanca también excelente. Volvemos a las Eurojustic 2 en uno de mis géneros favoritos. En este caso el de los Shoot'em Up, Undanmaku, el Dodonpachi, juego de aviones de ocho direcciones. Y vamos a bailar entre las balas de una manera exquisita. La palanca se maneja a las mil maravillas. Y llevamos la nave por allí por donde queremos meterla. En el hueco más pequeño somos capaces de controlarla. Se maneja a la perfección. Es una palanca que no está especializada en ningún género en particular. Pero me está demostrando que funciona en prácticamente todos de sobresaliente. Cambiamos a la Sangua y nos damos cuenta que son unas palancas suaves, precisas. Que nos permiten manejar la nave a nuestro antojo. Y no en vano este género es uno de sus fuertes junto con el de la lucha. Se maneja perfectísimamente bien. Que duda cabe que estas palancas en algunos géneros en particular se disfrutan mucho más que en otros. Y este género junto con el de la lucha es uno de los que se manejan muy bien. Un control exquisito, suave. Y nos permite hacer auténticas filigranas con la nave. Vamos ahora con un run and gun de 8 direcciones, un juego de avanzar y disparar, como es el Shock Troopers, un juego divertidísimo que por cierto os recomiendo. Bueno, vamos a probar con las Lorenzo y este es un juego en el que además de movernos en las 8 direcciones podemos bloquear el disparo si mantenemos el mismo apretado. Y podemos hacer barridos disparando en las diagonales, en verticales u horizontales. Y las Eurojustic, como no podía ser de otra forma, son precisas, cómodas y se manejan súper bien. Cambiamos ahora a la Sangua. Y debo decir que gracias a su restrictor cuadrado y la facilidad que tiene para meter las diagonales encajando en los vértices de dicho cuadrado de la palanca, nos permite apuntar y disparar con mucha precisión en los 8 ángulos. La verdad que es este un género en el que también apunta bastante alto la Sangua. Se maneja muy bien y es muy cómoda jugando, muy suave y nos da un total control sobre el personaje. Vamos ahora con un plataformas clásico de 4 direcciones como es el Ghosts and Goblins. Y las Lorenzo se manejan perfectamente bien. El personaje podemos agachar, levantar en todo momento, no se atasca. El traqueteo para ese disparo rápido, como estáis viendo ahí. La palanca es muy ágil, muy precisa. No nos atascamos en la escalera al hacer un cambio de dirección delante de la misma, que a veces te equivocas y acaba subiendo sin querer. La verdad que se maneja muy, muy bien, muy cómoda para este tipo de juegos. Subimos cuando queremos hacerlo, nos agachamos cuando queremos hacerlo. Ese disparo rápido ahí con los traqueteos es una palanca que sorprende, sorprende. Vamos ahora con las Sanguas. Avanzamos por las mismas partes del escenario. Vamos a agacharnos para disparar ahí. De momento bien, el traqueteo este no es tan ágil, este disparo rápido en el que damos golpes, ya sabéis. Vamos a agacharnos, ahora atravesaremos... ¡Ay! Me he trabado, me he trabado un poco. Quería cambiar de dirección y lo que he hecho ha sido... ¡Ay otra vez! Lo que he hecho ha sido subir por la escalera porque le he metido un poco la diagonal sin pretenderlo. Vamos a avanzar. Por eso hago esos cambios de dirección delante de las escaleras, porque en ocasiones si le metes un poco de diagonal acabas subiendo cuando no quieres hacerlo. No es tan precisa como en otros géneros aquí la Sanguas. La verdad que en los juegos de plataformas y como este de cuatro direcciones, ahí me he trabado. El personaje se ha quedado agachado. No es un punto fuerte. Vamos con otro clásico, también de cuatro direcciones, en este caso el Pac-Man. Estamos jugando con una palanca de ocho direcciones como es la Industrias Lorenzo, pero bueno, de momento no es demasiado imprecisa. Podemos anticipar los movimientos, girando un poquito antes de llegar a cada cruce y más o menos Pac-Man va por donde lo movemos. La verdad es que, bueno, gratamente sorprendido a pesar de que este no es un género en el que... Ahí me traba un poquito, he tenido que hacer una pequeña corrección, he subido y he bajado. Como digo, a pesar de que no es subfuerte, pues se maneja bastante bien. La verdad es que es bastante jugable. Vamos con la Sangua. Y en este caso va a suceder algo parecido con el anterior. Los géneros de cuatro direcciones, pues metemos a veces la diagonal sin pretenderlo y se acaba trabando el personaje en un cruce y acabamos haciendo movimientos imprecisos. Por suerte, esta palanca nos... Mira, ahí, 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 ahí me traba. Por suerte esta palanca cuenta con un restrictor de cuatro y ocho posiciones que podemos alternar. El problema es que no es demasiado práctico desmontar el panel de mandos cada vez para mover la rueda. Y ahí estáis viendo cómo se comportan cada una de las distintas palancas. El eje redondo sería el de Industrias Lorenzo y el eje cuadrado sería el de la Sangua. Como veis, la Sangua destina un mayor porcentaje de ángulo a las diagonales y esto hace que al meter un movimiento hacia arriba o hacia el lateral a veces deslices sin querer al tropezar contra la pared recta y acabes metiendo una diagonal. En el caso de la Lorenzo, a pesar de que destina menos espacio para las diagonales, las metes cuando quieres y de manera precisa. Y eso a su vez hace que te equivoques menos en los juegos de cuatro direcciones. Conclusiones finales. La palanca Sangua cuenta con más accesorios, es polivalente porque podemos alternar entre cuatro y ocho direcciones, ideal para lucha y shoot'em ups, pero no se comporta de todo el bien en los plataformas y clásicos si está en modo ocho direcciones y el feeling no es el que conocemos o recordamos de antaño. La palanca Eurojustic es más robusta, más polivalente para cualquier género, el feeling se parece más al de los recreativos, la calidad-precio es ideal y como Handicap únicamente cuenta con un modo de ocho direcciones. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de hoy en el que espero haberos ayudado a encontrar y entender las diferencias entre dos de los tipos de palancas más conocidos que hay en el mercado. En mi caso, después de varios meses de incursión por el mundo de palanca de bola japonesa, como es la Sangua, pues he decidido volver a la Eurojustic 2 porque me parece una palanca mucho más polivalente y funciona de una manera casi sobresaliente en todos los géneros. No es la mejor, no saca matrícula de honor en un género en particular, sino sobresaliente en todos ellos. El hecho de tener que desmontar el panel para girar entre cuatro y ocho posiciones la Sangua para poder jugar juegos de cuatro direcciones o para no meter diagonales en aquellos en los que te puede acabar fastidiando la partida hace que la balanza se incline claramente hacia las Eurojustic 2. Y luego está el tema del feeling, que es algo muy personal, el tema del tacto que tiene la palanca. Esta se asemeja mucho más a lo que conocimos aquí en Occidente. Pues nada, chavales, sin más, espero que os haya ayudado, que os haya gustado y nos vemos en una próxima partida en el canal. ¡Hasta luego! ¡Chao!